hola amigos bienvenidos a real dogs en este vídeo hablaremos sobre la raza pastor belga grenendale antes de comenzar los invito a suscribirse activando la campanita de notificaciones para no perderse de ningún vídeo debido a su buen olfato el perro pastor belga grenendale es un buen perro de defensa pero también destaca en los campos de obediencia pastoreo trineo rastreo rescate y como perro policía y en la detección de incendios provocados los orígenes exactos de muchas razas canina nunca han sido documentados puesto que ya existían siglos antes de que comenzara el interés por los perros de raza pura aunque no es posible llegar a los orígenes exactos del pastor belga tuvo su origen como perro para los rebaños antes del fin del siglo 19 y más precisamente en 1891 esta raza se lo era conocida como perro de trabajo por los pastores y granjeros no era necesariamente un perro de pura raza a finales del siglo 19 existían en bélgica y alemania numerosos perros pastores locales que tenían bastantes características comunes para que hubiera un control se identificaron cuatro variedades de perros pastor belga el grenendale el aequinoes el terburen y el malinois se especula que el grenendale desciende de perros de rebaño de la europa central que provienen de cruces entre razas de perros pastores locales y derhounds unos potentes lebreles británicos el carácter del grenendale es ciertamente su mejor talento su comportamiento se distingue del resto de las razas pastor su rápido reflejo su carácter impulsivo y emotivo y su hipersensibilidad son muy característicos estas cualidades del carácter que son vitales para su éxito como perro de trabajo se ponen de manifiesto en su aspecto general su voluntad de aprender y complacer es primordial es una raza muy afectuosa y se siente muy apegados a sus dueños son perros leales e inteligentes les encanta jugar al aire libre y son una buena compañía para la familia el grenendale es extrovertido y amable con la gente pero puede ser un poco reservado y tímido con los extraños a la vez es un perro serio y vigilante con unos instintos protectores y territoriales muy fuertes aunque suelen ser más apegados a las personas que se les ha entrenado son leales hacia toda la familia con los más pequeños serán muy respetuosos pero no son compañeros de juego tienen cierta tendencia a pastorar a los niños de corta edad mediante suave mordiscos en los talones debido a su herencia de guardianes desconfían de manera innata esto mismo les convierte en grandes protectores de la familia y de su vivienda estos ejemplares son de tamaño mediano y atlético con un aspecto ágil su altura a la cruz es de 58 a 62 centímetros y tienen un peso aproximado de 25 a 30 kilogramos el color predominante es el negro sólido aunque se aceptan pequeñas manchas blancas en la zona de las patas y del pecho la desplasia de cadera y de codo son afecciones que aparece en cierta frecuencia en esta raza esta raza tiene una esperanza de vida que va entre los 12 y 14 años bueno amigos es todo en el vídeo de hoy que opinan de estos elegantes pastor belga déjenme su opinión en los comentarios no olviden dejar su me gusta hasta la próxima más